A mí me parece un desastre y está perfecto lo que hacen. Porque yo, que tengo carnet, tengo patente, tengo todo, y circulo prudentemente, estos chicos juegan con la vida de la gente. Porque ellos están haciendo picadas y a lo mejor vos venís lo más bien, y te chocaron y si vas con criaturas... ¿Te ha pasado alguna vez algún incidente de tránsito? A mí, por suerte, no. Por suerte, no, pero ando muy atenta porque es un desastre. ¿Y sos muy cuidadosa de tener todo en regla también? Sí, 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 yo tengo todo en regla. Yo el seguro siempre lo pago antes de que se venza, siempre estoy averiguando cuándo llegan las patentes, yo tengo todo al día. ¿Te gusta andar en moto? Me encanta, me encanta. Está mal, y ponen en riesgo a otra persona, aparte de la de ella. ¿Vos te preocupás por tener todo en regla? ¿Siempre circulás? Bueno, voy al Nende también con casco. Sí, siempre. Seguro lo que necesitas, digamos, lo usás en una herramienta de trabajo. ¿Habría que perseguirlos cuando están en picadas? ¿Qué crees que tiene que hacer el tránsito y la policía? Es medio difícil perseguirlos, puede también hacer otro accidente también. No sé cómo lo podrían controlar, pero sí, tendrían que hacer algo. Y es difícil controlarlo también. Una barbaridad. Tendrían que tratar de hacer más controles y calculo que localizarlos a los chicos y sacar la moto. ¿Hay que perseguirlos si están haciendo picadas? No, porque corre peligro el chico y terceros que no tienen nada que ver. Yo estoy en contra de que circulen los cuateciclos dentro de la planta urbana. La ley nacional 24.449 lo prohíbe, adherido por una ley provincial. Y sin embargo andan. Y son los que están haciendo picadas en algunos sectores de la ciudad. Hay que controlar eso también. Exactamente. Sacarlos de circulación. Los cuateciclos no pagan patente, no tienen ningún papel. No están autorizados a circular dentro de la planta urbana. No están autorizados a circular dentro de la planta urbana. No touristan eso. No esténạn. Opa.